Música 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 Bueno, aquí tenemos una orquesta. 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 ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? No llores. No llores. Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. ¿Papá? ¿Cierto, consulador? ¿Ya va a pasar con su consulador? No, papá. 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 Tengo el número yo de memoria Mico. Y no, papá. Y no, papá. Y no, papá. Yo también me quiero ir. ¿Y su mami dónde quedó? ¿Dónde quedó su mami? En la casa que era. ¿Dónde quedó su mami? ¿Dónde? ¿Dónde se quedaron su papá, su mamá? ¿Viene con papá usted? ¿Y usted viene con mamá? ¿Y su mamá también? Yo vengo con papá. Voy a llamar menos a mi tía para que me venga a recoger. Y después para que llegue mi mami y mamá pronto. Yo vengo con papá. Vengo con papá. Vengo con papá. Yo no voy a ver si les cae. Diga ya, es que le voy a poner a los de la Pascua. Yo voy a comer a todos para que coman acá a este lado. Así para que no venga el saludo por aquí. Así cuando entre la gente de... Al barco. No, es este lado. Entonces las niñas me van a quedar allá. ¿Quién? Las qué. Las niñas de... Es porque me quiero reunir con las niñas de El Salvador. Bueno, te pasa. Ay, no, no. Los voy a poner a comer allá. Ah, ok. Porque aquí no quiero... Porque primero me voy a quiera reunir con las niñas chiquititas. Bueno, todas las de El Salvador. O sea, con mamá o con papá. Sí. Sí. Porque yo no quiero... Pero no he venido a la comida todavía porque la niña quiere hablar con su hija. Yo le puedo dar una llamada. ¿De la camina? Sí. Sí, es de El Salvador, sí. Sí, es de El Salvador. ¿A dónde está la niña que estaba de El Salvador? Ah, con ella. Me voy a poner allá. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el número? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y mi mamía fue que me venga a traer mi tía. Va a venir lo más pronto posible para irme con ella. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.